Los medicamentos que son para hipertensos, que son para diabéticos, que son de enfermedades crónicas, o sea medicamentos que la gente está destinado a usar toda la vida, porque son crónicos, han aumentado de una manera tan vertiginosa que muchos de ellos se han elevado hasta 30%. Y hay mucha gente buscando el modo de escapar de ese tema, porque no tienen forma de hacerle frente al tema de los medicamentos. Son medicamentos caros, de alto costo, como usted señala, que no están al alcance de la población que se enferma en la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.